Out in the street, they call it Bienvenido al puerto, donde la pasamos de a huevo Donde sea el ambiente está bueno Fin de semana, quiero tener la mente dañada Y una cerveza en la mano Yo me voy, yo me voy Para el puerto yo me voy Yo me voy, yo me voy Para el puerto yo me voy Ven a bailarlo en este verano Sol, playa y arena pa' gozarlo Quiero que levanten las manos Todos los que están activados Ya se siente el calor Pásame una chela pa' bajar la tensión Vamos a pasarla bien y no me digas que no El bares no termina hasta que salga el sol Le traje rapazón pa' que pierdan el control Una mezcla de la base de control La vas a pasar bien, te lo estoy diciendo yo Pa' que lo bailen en la city vuelto Bienvenido al puerto, donde la pasamos de a huevo Donde sea el ambiente está bueno Fin de semana, quiero tener la mente dañada Y una cerveza en la mano Yo me voy, yo me voy Para el puerto yo me voy Yo me voy, yo me voy Para el puerto yo me voy No importa la cruda del otro día No importa si mezclamos guaros y chelitas Páseme amarillas, páseme pastillas Gozando como si fuera el último día Siempre ando ready pa'l party Y por un culito no lloro fami Prendemos si es necesario También tenemos el perico y salen a la botella Mientras preparo la churrasquera Y amárramela más que en la palmera Que se coman la carnita y que se coman lo que yo quiera Pero a mí déjeme en la hierba Yo me voy, yo me voy Para el puerto yo me voy Yo me voy, yo me voy Para el puerto yo me voy Yo me voy, yo me voy, para el puerto yo me voy Yo me voy, yo me voy, para el puerto yo me voy Ya tú sabes quién es, J-U-L-I-O, y esto es Jam Rap Dímelo Quique, desde otro sistema, la base de control Esto es Pepe, señores